Fue solamente un instante lo que duró nuestro amor pero un momento es bastante para gozar de una flor aquella noche ha pasado, no volverá nunca más tú ya no estás a mi lado, pero en mi pecho sí estás recuérdame cuando feliz lejos de mí estarás y un nuevo amor tendrás Recuérdame, recuérdame en tu soñar y luego al despertar sin tu saber por qué Recuérdame, recuérdame como a un cantar perdido Recuérdame en medio de tu olvido Recuérdame que recordar es volver a vivir el tiempo que se fue Recuérdame Recuérdame, recuérdame en tu soñar Recuérdame en medio de tu olvido Recuérdame que recordar es volver a vivir Recuérdame en luego de tu soñar Recuérdame en medio de tu깨 BACK percentual Gracias por ver el video.